Y Alejandro, Servando Gómez dejó de ser el profe para convertirse en la tuta al abandonar su profesión de maestro escolar y transformarse en uno de los narcotraficantes más sanguinarios. Su sello criminal eran videos que subía a la Internet y lo mostraban a él o a sus colaboradores comprando o negociando con políticos, empresarios, periodistas de Michoacán. Se jactaba de esas grabaciones comprometedoras que arruinaran la carrera de muchos, incluso de un gobernador. Jessica Cermeño nos amplía. Es el narcotraficante más mediático de México. Servando Gómez Martínez, alias la tuta, nació en 1966 en Arteaga, en la tierra caliente michoacana. Con grandes ambiciones, el profe, como era conocido, pronto se dio cuenta de que ser maestro rural no era suficiente para él. Muy preparado. Aunque mi hermano no llegó a estudiar más, él simplemente es profesor de educación primaria, titulado, pero yo le reconozco que tiene mucha capacidad. Servando se convirtió en traficante de droga. Según las autoridades, en 2006 fue uno de los fundadores de la familia michoacana, el grupo delictivo que llenó de violencia la región y se convirtió en la primera organización con tintes religiosos en México. Tras su desarticulación, en 2011 la tuta se volvió líder de los caballeros templarios. Se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, porque si no, estaría otro grupo. Religioso, generoso, entre su gente y aficionado a las peleas de gallos, quienes lo conocen aseguran que tomaba decisiones en su propio palenque, que mandó construir en su tierra. A cada rato dicen que ustedes andan detrás de los caballeros templarios y la manifiestan a toda la gente en todos los pueblos, que porque somos delincuentes y andamos armados. Ahora yo les digo, posiblemente el único que ha salido armado y entre los medios y las cámaras de comunicación, es su servidor. La tuta demostró que muchas autoridades estaban vinculadas con él, pues los grababa en video cada vez que se entrevistaba con ellos y después filtraba a la prensa las imágenes. Así fueron vistos en compañía de él alcaldes, funcionarios estatales, periodistas y hasta el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo. Hoy también fue detenido su hermano, Flavio Gómez Martínez. La captura de la tuta tardó más de dos años y el capo mexicano enfrenta cargos también en Estados Unidos ante una corte de Nueva York por tráfico de drogas, además de estar fichado por el Departamento del Tesoro Estadounidense como narcotraficante. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. ¡Gracias!